Bueno tenemos aquí este equipo, el cliente lo envió porque nos comentaba que hace como 3 años el equipo estaba varado entonces no lo habían arrancado lo cual hizo que uno en principio se dañara la batería la batería a su vez arrojó su líquido en el equipo y esto hizo que presentara varios fallos vemos que la recomendación antes de encenderlo voy a mostrar es que obviamente por esta zona se entró contaminación, humedad y eso hizo que se sulfatara el equipo y por eso fallara entonces la vamos a alimentar a 220 voltios, ya está con mantenimiento preventivo y reparado a 220 voltios entonces vemos que ya está prendiendo correctamente para poder manejar por el menú pues hace falta conectarle los demás periféricos que van en la demás zona pero todos estos pulsadores, estos botones también están nuevos ya que no estaban haciendo buena continuidad entonces ya la prueba definitiva en realizar la implanta gracias por ver el video gracias a la participación vamos a hacerlefá чуть gracias a la libertad para que se vean